con ese nivel mira ya tiene que y yo hay otra que yo a veces le tiro pero pero que le entiendo Jennifer Lopez, Jennifer Lopez cambia de hombre como cambia de ropa y feliz de la vida todo el mundo contento Jennifer Lopez tiene una conexión de ex ahí que no tiene madre y ella le cae atrás a su tigre y ya le da una llora esta cita esta cita buena Jennifer Lopez tiene un salón de la fama de anillos y todo lo bate coleccionado no ella tiene un museo de anillos de todo el que le propuso matrimonio desde Pidini Ben Affle dos veces Alex Rodríguez muchísimos artistas ella tiene un museo de anillos mientras que Shakira ahora una lloradera y una vaina ella tiene coleccionado bate 42 y 28 en su no pero no sé realmente consejo para Shakira que por favor se enfoque en ella que siga produciendo música por lo menos esto le dio ánimo para crear música porque no tiene música lo único que ella no estaba haciendo nada de música no claro que no como que no si sea es un álbum casi que la va a sacar ese pobre hombre lo único que ha hecho Sam Piqué es demostrar que a nosotros no nos importa si las mujeres tienen dinero o no Shakira ni loco se busca un tigre jaratrao si no yo estoy aquí soltero cuando ella quiera le voy a mandar un mensaje a Shakira Shakira Edwin de la Cruz está soltero estoy soltero y es mejor es mejor que Piqué porque él tiene su propio YouTube channel Caperuco TV y estamos adelante y pico si ella quiere yo le espero en bata el día entero que ella pague la renta nada más en bata cuando ella quiera no pero tú también los otros días tú me dices una buena tú dices se busca mujer con sesión 8 yo me voy por la madrugada ya antes de que lleguen y llego a la 1 en la mañana nada más para dormir y ya llega a la 1 en la mañana y te va a las 6 entonces la asociación de hombres con el hashtag Free Piqué ya no aguantamos una canción más de Shakira las mujeres la están defendiendo demasiado y Piqué no ha dicho absolutamente nada está calladito Shakira es la que está sufriendo no es que Piqué seguro está encima de una mansión allá en una torre metido con su mujer claro este ni siquiera está prestando atención a nada de esto de verdad no está prestando la atención a ninguna de esas barrabasadas de esta música mira yo te aseguro ahora mismo que la tipa está masajeando a Piqué la tipa le está dando su masajito a Piqué y Shakira no hacía eso sí un masajito que le está dando ellos están escuchando la canción de Shakira a lo que ella le da un masajito a él exacto así de que hoy esta de que Ferrari esta por lo menos me da un masaje y aquella ni la mano me ponía entonces lamentablemente que no no está no está yo te desave dile algo a las personas sobre la finanza esta semana que nos dieron una sorpresa a todos darnos algo positivo bueno sí 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 desde la última vez que hablamos que hablamos en diciembre estamos hablando de todo lo que ha pasado en el mercado ha habido una cuarta sorpresa últimamente una de ellas es que la infracción ha bajado tuvimos información de la infracción y la infracción ha bajado de una manera positiva inflación lo que significa que lo que lo fue la inflación lo que significa es que los federales están haciendo algo correcto incrementando los intereses pero les digo ahora mismo mi gente que no se confíen las criptomonedas subieron de manera maravillosa ayer o sea Solana subió hasta más de 20% en un solo día Bitcoin pasó de los 17 mil que estaba sentado hasta los 21 mil se devolvió ahora en los 20 pero no confían eso es un rally ellos le llaman a eso un un bear market rally que hace que la gente se ponga contenta que crea que el bear market se acabó y que va a empezar el bull run y todo el mundo se pone contento y feliz pero se le devuelven y mi consejo realmente es que observen el mercado y se mantengan alerta porque va a haber una crisis de crédito todo el dinero que la gente gastó en diciembre en crédito no se ha salido en los numeritos de que la gente tiene deuda hay muchas deudas entiende entonces con esa cantidad de deudas que hay el mercado se va a paniquear y va a bajar va a bajar de nuevo va a haber un bajón súper grande con Bitcoin espéralo por lo menos a los 13 o a los 10 mil que yo realmente creo que es lo que va a pasar yo mismo hice unos cuantos cambios ahora estoy muy involucrado más en Tesla y en otras compañías de la bolsa de valores que tienen un futuro brillante y hay que diversificarse las monedas es algo bien riesgoso y no se lo recomiendo a todo el mundo pero sí ha habido un movimiento fuerte pero eso es un movimiento para atraer a la gente y después sacarle la alfombra de los pies y jalarlo para abajo eso es lo que yo creo que va a pasar esto yo creo que es algo para crear algarabía pero ustedes saben que todavía tenemos guerra en Rusia todavía tenemos guerra en Ucrania ¿verdad? y con Piqué y Shakira todavía está pasando no, mira, mira, mira seguro fue Piqué que compró Bitcoin con lo cuarto que Shakira le está salando para que Shakira no le lleve en la pensión bueno, recomienda tus canales hay un nuevo video que salió en tu canal que le está gustando mucho a las personas sí, sí, sí tenemos dos canales tenemos Flow Design Architect que tenemos el canal de YouTube que es en cara de arquitectura de enseñanza, de arquitectura y de diseño hay mansiones de hecho muchas producciones hechas por Edwin de la Cruz su servidor que está aquí y también tenemos el canal Fortuna Flow Fortuna Flow tiene un video súper duro que es una entrevista que se me hizo a mí en la barbería y que la subimos anteriormente y la pusimos en privado porque mucha gente se está volviendo luego con este video pero lo subimos de nuevo porque la petición es grande la gente quiere escuchar mucho la historia de dónde venimos y todo eso y varios videos de inversiones pero sí Fortuna Flow y Flow Design Architect que son los dos canales de YouTube que tenemos ahora perfecto sigan a Edwin Fortuna en Fortuna Flow y Flow Design Architect señores nos despedimos Edwin Fortuna que está ahora mismo en la ciudad de New Jersey me imagino ya tú sabes muchas gracias por tenerme bye bye cuídate mucho sigo aquí en vivo bueno señores como seguíamos hablando de Piqué o sea realmente sentimos que Shakira es un poquito tóxica yo creo que lamentablemente ellos tienen hijos que van a ver todo este drama y desnotar a la mujer de Piqué que es su mujer es su mujer que aparentemente le gusta es como un poquito mal por Shakira estamos entendiendo que ella le está sacando beneficio pero consideramos que las palabras que ella ha dicho son muy fuertes para una persona que no tiene la fama que ni siquiera es una persona a nivel mediático y todos sabemos cómo es esto Shakira tiene un montón de fans que seguro en estos momentos están buscando cuál es el nombre de la chica cuál es su perfil y me imagino que han de estar atacando por algo que probablemente ella también sea una víctima porque todos saben lo mentirosos que son los hombres también lo que somos los hombres probablemente él le dijo que ya no estaba con ella quizá era verdad él fue honesto y ahora ella está metida en todo este mundo pónganse en su lugar de la muchacha si usted ve una persona famosa usted es una persona simple usted no le va a gustar usted no va a aprovechar la oportunidad ella no le quitó nada a Shakira Shakira se lo quitó ella porque ya piqué no la quería escucha Shakira no te querían ya tú jones mucho entonces deja ese pobre hombre tranquilo que él no está ni diciendo absolutamente nada lo único que te están haciendo un montón de memes un montón de cosas ya te estás viendo estás haciendo dinero pero te estás viendo a la vez muy ridícula ya suelta esa pobre mujer déjalo ser feliz tú eres una mujer hermosa famosa talentosa pues ya búscate otro hombre deja ese hombre tranquilo que total o por lo menos juega a hacer el trío si como tú dijiste en la canción tú estás dispuesta a eso a que vayan los tres coño ese tigre ve ese duro si porque para eso mira ay mamacita nos despedimos por el día de hoy chau